Bueno, estamos en el Skill Park El estadio donde mañana van a jugar los Pumas Ahí van a ver bien Skill Park Ahí está Esta es como la platea central Vamos a bajar Es la vida Es una goma quemada, ¿no? Fue como un freno de mano que clavó ¿Qué pasa, Ceras? ¿Está bueno el pasto? Está bueno ¿El viento? Muy bien